Este lunes, Puerto Rico se paraliza. Estamos aquí porque aquí comenzó todo. Batman, eres tú, no hay duda. Para ser testigo del momento más esperado. ¡Es tú! En un capítulo revelador de tres horas. El gran secreto de esta historia será descubierto. Tú me robaste mi vida entera. Toda mi vida. Que nadie te lo cuente. Me robó mi vida. De tres horas. Lunes a las ocho por Telemundo. Tu canal siempre.